Música Nuevamente te damos la bienvenida a tu canal en tu portal de salud, en esta ocasión el tema será Cómo eliminar el acné en el pecho y espalda, 5 remedios naturales El acné puede ser un verdadero problema por algunas personas Es posible que se presente a cualquier edad y en cualquier parte del cuerpo Existen muchos tips para tratar el acné en la cara Pero, ¿qué hay con el acné de pecho y espalda que a veces puede ser tan molesto? Por ello te traemos varios consejos para tratarlo eficazmente 1. Canela Es efectiva para eliminar el acné en el pecho, ya que tiene propiedades antimicrobianas Puede ayudar a lidiar con las bacterias que causa el acné Para ello mezclar media cucharadita de canela en polvo con un poco de miel Mezclar hasta que crea una pasta y aplicarlo en el área afectada Déjalo por 20 minutos y posteriormente lavar Realízalo 2 veces por día, 3 veces por semana 2. Otro remedio efectivo para el acné en el pecho y espalda es exprimir jugo de limón Y tomar 3 cucharadas de esta en una taza Posteriormente agregar una cucharada de canela en polvo y mezclar por 1 o 2 minutos Posteriormente aplicar en la parte donde haya más proliferación de acné y dejarlo por una hora Después enjuaga con agua fría Realízala una vez por día 3 veces por semana 3. Harina de avena Puede beneficiarnos bastante a la hora de tratar el acné Solo agregar unas 4 cucharadas de harina de avena en una taza Y posteriormente agregar agua de a poco hasta formar una pasta acuosa Después aplicar esta pasta en el área afectada Esto ayudará enormemente a reducir la inflamación de los poros infectados Y aliviará las molestias Además de secar los granos y acné más rápidamente Déjalo durante 20 minutos Y después enjuagar con agua fría Repite el proceso 2 a 3 veces por semana 4. Se recomienda utilizar un jabón especial para el acné En este caso recomiendo utilizar jabón de azufre Esto ayuda a mantener seca la zona afectada Y también ayuda a secar los granos y acné más rápidamente que otro jabón No debes frotar muy fuerte ya que puede irritar el acné Frótate suavemente el pecho y la espalda para eliminar células muertas 5. Las aspirinas Estas suelen contener ácido salicílico y acético Estos dos compuestos tienen propiedades antiinflamatorias y analgésicas Es por ello que las hace tan ideal para combatir el acné Tan solo moler 2 a 4 aspirinas en una taza y agregar agua hasta obtener una pasta Posteriormente aplícalo en el área afectada Esto ayuda a reducir, a secar y eliminar las molestias del picor provocado por el acné Es importante acotar que no todos los casos son iguales Si tu caso es complicado es recomendable acudas a un dermatólogo para recibir ayuda Pero ante todo siempre bañarse 3 veces por día y sobre todo mantener cerca la parte afectada Esto se puede lograr con talco corporal Estos videos están hechos para fines informativos Si tienes dudas deja tus comentarios en la parte baja y ayúdanos a mejorar 3. Por último te agradecería que te suscribas a nuestro canal para enterarte de nuevos videos Y no olvides visitar los videos relacionados Me despido de ti y nos vemos hasta el próximo video Por tu atención, gracias